hola como están estimados este es su servidor jimmy escalante esperamos que hayan pasado un feliz fin de año y un hermoso inicio del 2021 si te gusta este vídeo por supuesto suscríbete activa la campanita de notificaciones y si deseas ser miembro de este canal donde te podemos saludar por tu cumpleaños hacer banners personalizados y por supuesto nombrarte siempre en este canal sea un miembro más de momentos deportivos de c y por supuesto apoye este canal porque realmente este 2021 se vienen muchas sorpresas así que vamos con la información primero porque ya se está moviendo el mercado de pases vamos con la información como ustedes saben barcelona con el personal sporting club quedó campeón en 2020 no es para menos sus hinchas están celebrando y por supuesto ya hay novedades de este equipo porque porque ya están los rumores de quienes se quedan quienes se van y por supuesto las posibles contrataciones que haga su presidente alfaro monero pero eso lo vamos a ver en este momento para ver qué podría pasar en el cuadro amarillo ahora sí vamos a ver quienes llegan quienes se van y por supuesto quienes serían prestados a otros clubes vamos a ver esta información en este momento porque es necesario informar a cada uno de ustedes en barcelona los que se van prácticamente está confirmado que se vayan cristian colman jonathan alves y michael arroyo prácticamente están 95 por ciento confirmados que se van de barcelona quienes se prestan quienes prestan en este caso el cuadro amarillo a la máquina quinteros habrá aquí a brayan ribera a stalin caicedo y jancarlo montaño confirmados quienes son carlos garcés leonel quiñones y por supuesto estaría todavía en conversaciones con sergio lópez y por supuesto hay rumores hay rumores en barcelona que estarían gonzalo mastriani joao ortiz y fernando gaibor como posibles contrataciones del cuadro amarillo ahora qué pasará en 2021 aún no se puede dar una síntesis lo que podría pasar e inclusive no se podría decir si estos jugadores les serviría o no al cuadro amarillo pero eso lo sabemos a medida que pasen la pretemporada y por supuesto a medida que ganen partidos porque ustedes saben que es un misterio que si un jugador puede o no servir pero lo que estamos viendo es que barcelona 2021 se está proyectando como el delfín 2019 pero ustedes saben los partidos se juegan para saber si realmente se da esa situación o gustos le cambia la imagen que tuvo barcelona en 2020 pero vamos a ver aún hay más información que se puede generar en esta página aún hay más información que se puede generar por supuesto en Barcelona Sporting Club y a medida que pasen los días nos vamos a dar cuenta que puede pasar en el cuadro amarillo suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y por supuesto si quieres ser miembro del canal lo puedes hacer para que vivas privilegios de este canal amigo momentos deportivos de 2021 que estamos aquí para seguir hablando de fútbol nos vemos más adelante cuando se haya generado más información y por supuesto cuando hayan más momentos deportivos este es sucedor jimmy escalante hasta la próxima